En Acción Emprendedora, por intermedio del programa La Mujer, me capacité para emprender en pequeña y mediana empresa, digamos, que es un local de colaciones y comida rápida. Espero que me vaya súper bien y que la gente me conozca y venga a conocer mi local aquí, que es chiquitito, pero le vamos a atender con harto cariño. Harto poroto, harta lenteja, harta comida chilena, si gustan venir a probar los platos y cualquier cosa que necesiten, lo pueden hacer a pedido también. A las personas que más les tengo que agradecer, a la municipalidad en este caso y al programa de La Mujer, que ha sido un apoyo pero fundamental para emprender, porque ellos me dieron el ánimo y me ayudaron a capacitarme un poco también para poder entender un poco este tipo de negocio, digamos. Les invito entonces a que vengan a conocer el local, que está ubicado aquí en Francisco Coloanes.